Música Mamá le eche un poema Que llevo con él mis preguntas y líneas Como un lento balcón se perdió en la espuma Me pedí que no diera la vuelta Sin haber visto el alta mar y el sueño sano Amigo de lo que vio Aún si no me vio Yo sabía si sé Música 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 Música